Episodio 6, Musoku Tensei Segunda Temporada, Isekai y Taraon Kidasu. Los días de Rudeus en la academia transcurren con tranquilidad, no obstante no están ajenos de problemas. Como es el caso de Zanova, como ya sabrán él está loco por las figuras, a tal punto que hasta en la novela se le llama pervertido. Un término algo duro, pues con su pasado no se puede esperar que no tenga esos instintos con las figuras, pero bueno. Él le ha pedido a Rudeus le enseñe a hacerlas, y ciertamente se ha esforzado, todo el tiempo ha estudiado la magia de tierra y ahora intenta conjurar en silencio, para hacer la magia de Rudeus. Sin embargo la historia parece dejar claro que eso es imposible al menos que seas un niño, y menor de siete años. Algo que la verdad nunca me ha convencido pero bueno. Como Zanova no puede con la magia en silencio, Rudeus ahora intenta el método tradicional de resculpido, aunque aquí en el anime sería el tallado. Lo que resulta peor, con la super fuerza que tiene no puede realizar tareas tan delicadas, aunque quien sabe, se requiere fuerza para esculpir con cincel las grandes estatuas, quizás debió empezar por esas, y no las pequeñas. Como todo lo que intenta fracasa, Rudeus recurre a su amigo Fitz, que es como saben Silphi, ha hecho buenas migas con él y hablan seguido en la biblioteca, llegando a trabajar juntos en el caso de desplazamiento, un trabajo que Silphi ya había empezado, pero como le explica, al ser el guardaespaldas de la princesa, tiene tan poco tiempo para investigar que casi todo será hecho por Rudeus, así que no tiene molestias en entregarle lo que ella había hecho. Ese tipo de encuentros hicieron que Rudeus recurra a él o ella para algún consejo, hablándole de lo de Zanova, esperando tenga alguna idea que le sirva. Y efectivamente, Silphi recuerda un caso relativamente semejante donde la solución fue conseguir un esclavo que le hiciera el trabajo, solución que le encantó a Zanova, ya que en realidad, como había supuesto Silphi, si bien él quisiera aprender, le encantaría más que Rudeus le hiciera las figuras que él quisiera, y es más ya había pensado en lo del esclavo, pero temía ofender a Rudeus, pidiéndole que le enseñara a uno. Donde de hecho Rudeus no vio mal vivir haciendo figuras a Zanova. Como curiosidad tenemos que Silphi no sabía lo que era una figura, y luego de ver lo que era lo intenta, teniendo el resultado de algo parecido a una gelatina, o a un limo, donde Rudeus se sintió aliviado de que no pudiera hacerlo ya que se sentiría muy mal de que pudiera hacer algo que le tomó mucho tiempo de práctica, a la primera que lo intenta. También se puede ver como curiosidad el que Silphi se rasco la oreja, un gesto que le gusta a Rudeus, mencionándolo en la novela, cada vez que lo hace, y que faltó verlo el episodio anterior. Rudeus tiene pensado ir con Zanova en el siguiente día libre, y Silphi, tiene deseos de acompañarlos, lo que Rudeus nota con su timidez, así que la invita. El día en que van a comprar a su aprendiz, es el mismo día en que Rudeus presenta a Zanova a Fitz o Silphi, al inicio es seco Zanova. Pero Rudeus le hace ver que él fue quien propuso la idea, así que debe portarse mejor con él, teniendo ahora Zanova una actitud exageradamente agradecida. Saben, en la novela se dice que Rudeus le pegó en la rodilla, y al parecer por un grito de Zanova le dolió, pero no dice que se doblara, y en realidad no debería poder doblarlo con su supercuerpo que tiene Zanova. Si termina doblandose, pero es para agradecer a Silphi por la idea, no por Rudeus, pero bueno. Una vez terminadas las presentaciones van por el próximo mago silencioso. En el mercado, me da mucha risa la censura del anime, usando la cabeza de Silphi para taparlo, eso es más perverso, y da más ideas, pero bueno. Rudeus viendo la vergüenza de Silphi aprovecha para presumir un poco su experiencia, entristeciendo a Silphi, porque su Rudeus ya tiene experiencia. Acuerdan en buscar un enano alrededor de los cinco años, pues Silphi dice es la mejor edad para aprender a conjurar en silencio, una hipótesis que Rudeus anteriormente había planteado, pero aquí, o se le olvidó, o solo quería probar que tan apegada estaba a lo que dicen los libros. Pero es algo que viene así en la novela. Este libro es solo una estafa. La capacidad mágica crece entre más la uses. Es mejor no creer en lo que dicen los libros. Como curiosidad de esta parte, tenemos que Rudeus fue regañado por poner como condición que fuera una niña. El comerciante de esclavos los lleva con la pequeña, saltando la parte de aerolíneas Zanova, momento donde Zanova muestra su fuerza, ya que le molestó que el comerciante ignore a Rudeus. Medio entiendo que no adaptaran porque no quedaría que lo ignoraran, estando bien vestido con su uniforme. Pero esta escena muestra que Rudeus a veces tiende a paralizarse en momentos críticos, algo que necesitaran exponer para lo que viene a finales de la temporada, pero bueno. La pequeña es una niña enana, sus padres ya habían sido vendidos, quedando solo ella. Rudeus en sus días de aventurero escuchó que los enanos decían poder vivir en donde la desea, siempre y cuando tuvieran una montaña, donde él reflexiona que eso pudiera ser en las montañas del Rey Dragón, pero no en las del Norte, imaginando que por dicha frase es que terminaron como terminaron. Su rostro le trae recuerdos a Rudeus de su antigua vida, aunque también debiera recordarle de la actual. Hace poco se iba a desvivir por Zara, pero bueno. La niña no habla lenguaje humano, así que Rudeus le habla en el lenguaje dios bestia. Él no puede obligarla a desear vivir, por lo que se ofrece para que lo deje de hacer. Y fuerza un poco para que diga algo, donde ella declara no querer morir, lo que basta a Rudeus. Como detalle curioso de esta parte, al salir de la jaula el comerciante hizo que pudieran ver todo de la niña, espero se entienda lo que quiero decir, esto lógicamente no lo veríamos en el anime, pero como vimos en la entrada, es la costumbre que el comprador vea todas las partes de lo que compra. Una vez adquieren la niña, la llevan a comer, desean saber su nombre, pero a los enanos solo se les pone nombre hasta los siete años, por lo que solo es llamada hija del nombre de sus padres. Sin duda una costumbre rara, que pareciera inventada para que sean ellos los que pongan el nombre a la niña. Zanova quiere Julius, que es el nombre que tenía su hermano, que desvivió accidentalmente, según recuerdo eso pasó cuando Zanova tenía tres años. Pero como es una chica, Rudeus opta por llamarla Juliet, un hombre que pareciera gustarle. Y desde entonces comenzó su crianza, así como el proyecto de elaboración de figuras de Rudeus y Zanova, que vaya que desarrollaran. Juliet fue tratada por Zanova como una aprendiz, y casi como una hermanita, pues sabía bien que a Rudeus no le gustaría que fuera de otra manera. siendo un tanto curioso que próximamente Juliet le tenga miedo a Rudeus. Fits... ...desu. Fits... ...est ...%. Fits... ... ... ¡Suscríbete al canal!